los grandes con los grandes buenas señores y trompada hay fútbol trompada a konami señores con la novedad que acabamos de ver recientemente ea sport sube un trailer a todo trapo mostrando lo que es la nueva exclusividad con river plate de argentina así de señores el equipo argentino ya es nuevo partner exclusivo y qué quiere decir exclusivo bueno que próximamente va a tener cosas que solamente van a aparecer en ea fútbol club 24 y no van a aparecer en la competencia señores vamos a estar hablando de esto de esta exclusividad que es lo que dicen los representantes de las partes contratistas de qué se trata este acuerdo y de otras cositas más que la comunidad fue subiendo vamos a estar siguiendo analizando lo que es fútbol club 24 que aún no salió aún no se estrenó pero ya está el acceso anticipados algunos ya lo estamos jugando dicho sea de paso esta noche vamos a estar en directo en la plataforma morada jugando un poquito de fc 24 señores modos ultimate modos un poquito probando los modos online y después quizás pasado mañana o quizás el viernes estemos jugando acá en seguimos jugando probando modo carrera justamente aprovechando el lanzamiento señores como siempre gracias por estarles a dejar que revienten ese like para más y bien empezamos nomás ea sacó un tráiler de un minuto y algo aproximadamente un minuto y diez segundos bueno dándole la bienvenida a river y también dándole un palazo a la competencia no porque en los en las publicaciones que ellos hicieron y vi también la de instagram pusieron hashtag donde decían los grandes con los grandes o sea miren en la trompada que le pega hay fútbol con con esto no como diciendo los grandes tienen que estar en un juego grande no en un juego importante no eso es el mensaje que le da ea sport señores a konami entonces bastante duros y un golpe bastante bastante bajo más que nada teniendo en cuenta que estos tanto river como boca estuvieron hace poco también en en la empresa nipona y bueno pasaron pasaron por ahí pero qué pasó estuvieron con la licencia pero en un juego donde no tienes modos o sea no tiene sentido tener una exclusividad en un juego donde lo único que puedes hacer es sacar cartitas nada más ya no tiene absolutamente sentido la idea es que vos puedas ver bien el estadio que puedas disfrutarlo en un modo completo en un modo historia en copas en competiciones extras en en torneos online pero que sean buenos o sea completos no con contenidos interesantes que no sea siempre lo mismo no entonces creo que river también se cansó se cansó de esto si boca juniors también se cansó entonces bueno decidieron pasarse a ea donde ven que quizás ofrecen además de más gente o sea de más público por ahí le ofrecen todas estas cuestiones no y bueno acá la comunidad hablando obviamente de esta situación si vamos a leer un poquito el comunicado de acá de bueno esto lo hizo el sitio cultura geck un medio digital donde aparecen las voces de los protagonistas y acá tenemos las voces de por ejemplo gerai romera que es senior manager de fc dice estamos muy felices de anunciar esta alianza estratégica con uno de los clubes más emblemáticos de argentina y del mundo del fútbol no sólo va a brindar mayor autenticidad al juego de todos dice sino que además permitirá a los fans del club estar más cerca que nunca de los jugadores de sus jugadores favoritos no también tenemos a las palabras de stefano di carlo que es el secretario general de river plate que dice es un orgullo para nosotros poder ser partners de a sports este nuevo acuerdo va a permitir a los simpatizantes disfrutar de una experiencia inigualable con mayor autenticidad bien mayor autenticidad y acercarse aún más al club no así que bueno es una alianza estratégica obviamente y también decían que la idea es acercarse a la región no espero que cuando hablen de la región se refieran también a que quieren mejorar la región latina porque está vacía la única que tenemos es la liga argentina espero que agreguen otra liga latina más porque hace falta urgente si no pueden ir por la de verasil porque la borraron la eliminaron porque es está de partner exclusivo con konami que vayan por otra que vayan por otra liga cualquier liga latina es bienvenida al juego porque en este momento el continente está vacío si está vacío y espero que esta asociación con river también signifique que la liga argentina va a seguir en la próxima entrega amigos yo tengo un temor si un cierto miedo de que desaparezcan la liga argentina en la próxima entrega espero que no pase si ya sé que falta mucho para el fc 25 ya lo sé recién ni siquiera salió el lanzamiento oficial o mundial del fc 24 ya lo sé pero tengo un cierto temor porque hay voces de las comunidades que dicen que tanto ea sports como konami no se van a enfocar en el continente latino si konami ya lo dijo con creces que no se va a enfocar en el continente latino por eso no le importa absolutamente nada creo yo bueno algo le va a importar pero no le interesa tanto perder la licencia de river o de boca sabiendo de que tiene otros clubes de europa que le pueden generar más dinero y bueno ellos lo único que les importa son las cartas nada más no pero al margen de eso hay una cuestión estratégica de para dónde se gana más dinero no ese es el tema dónde ganan más dinero y bueno ea sports tampoco le mete muchas fichas a latinoamérica porque obviamente el mayor caudal de dinero lo tiene en europa amigos por lo tanto vemos que hay cosas que llegan pero a medias hay cosas que llegan pero así muy a poquito pero bueno esperemos que sea también un indicio esto este esta asociación con river que es un indicio de que va a seguir la liga argentina en próximas entregas y que además quieran agregar otras ligas dentro del juego y potenciar más la región latina mejorar la ambientación también eso le hace falta para que sea una ambientación más se sienta que sea más realista más latina y demás no bueno amigos saliendo un poquito del tema de river al tema de river el monumental de surma vaya al monumental van a preguntar algunos pienso yo que quizás llegue el año que viene con alguna actualización si es que lo meten o quizás más adelante no lo sabemos no lo voy a confirmar porque no lo sé no voy a decir cualquier estupidez que no sé pero es probable que llegue el monumental si es exclusivo es exclusivo es exclusivo amigos quiere decir que pueden hacer lo que ellos quieren espero que escaneen el nuevo monumental que va a ser river y bueno no pueden llegar al juego mío sí así que bien ahora sí dando vuelta un poco la hoja de esto miren acá los marcadores de la de la bundesliga estos van a llegar próximamente en un parche futuro si los los marcadores de la bundesliga amigos próximamente lo vamos a tener en un parche igualmente que el de la premier si muchas preguntas que van a pasar con los marcadores de la premier que pasa que no aparecen recuerden que es un acceso anticipado lo que está en este momento amigo yo hay gente que no sé que ya está desesperada que quiere tener todo ya todo ya quiere tener todas las caras escaneadas actualizadas entiendo que hayan quejas de cuestiones de gameplay eso entiendo perfectamente sí pero cuestiones de detallitos como los marcadores oficiales eso tengan lo presente de que si tienen la licencia de la liga y es exclusiva como la bundesliga como la liga de españa como la premier league van a lo van a poner más adelante amigos y serían la verdad que muy estúpidos si no ponen los marcadores oficiales teniendo la licencia o sea sería algo muy incongruente no tendría sentido si así que esos detalles van a llegar en un próximo day no sé cuándo pero van a llegar otras cositas más hay varios bugs dentro del juego muchos están diciendo de que encuentran bugs errores variados pero algunos aparecen en consolas y algunos aparecen en pc si los que aparecen en consola algunos no tienen pc por ejemplo algunos me decían que tienen el bug de cuando apretan para hacer el cambio rápido si con el lt aprietan el botón y no les hace el cambio rápido bueno eso pasa en la consola porque en la pc no pasa en pc puedo hacer el cambio que se me antoja a mí no tengo ese problema amigos sí pero hay bugs bastante variados acá tenemos uno miren esta imagen de cómo se ven las sombras del estadio si miren qué mal hecha que está la sombra del estadio esto es un error un bug debe ser justamente de ese estadio no no sé debe ser del newcastle no y no sé si esta captura fue sacada en consola fue sacada en pc si entonces hay bugs que aparecen en consolas y hay bugs que aparecen en pc amigos así que bueno hasta acá vamos a este vídeo para no sea más largo pero les haya gustado increíble señores la trompada que acaba de dar a sport y bueno vamos a seguir viendo qué es lo que sucede próximamente hoy estamos en directo después de mucho tiempo en la plataforma morada así que los espero ahí y próximamente también vamos a estar en directo acá en el canal si seguimos probando lo que es todos los modos todos los modos de fc 24 amigos nos vemos